Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún. En estos próximos tres años que aún le faltan como presidente nacional, es un hecho que se continúen dando cambios en su administración. Y ha comentado incluso que hay figuras de extracción panista o perista que podrían ser invitadas a su gabinete. En particular, los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Joaquín y Mauricio Villas, respectivamente, son panistas con los que usted tiene una muy buena relación. ¿Podría recibir esta invitación para sumarse a la 4T? Y en el caso que fuera así, ¿alguna secretaria en particular podrían ellos encajar? Sí, van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin partido. Y van a seguir ayudando. Todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país, tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres honestos, con deseos de servir. Están terminando gobernadores, como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador que va a terminar de Guerrero, que no hicieron un mal trabajo. En el caso de Guerrero, quienes conocen, saben que no es un día de campo gobernar Guerrero, porque ha sido un estado muy olvidado por la federación, es de los estados más pobres. Por eso yo me siento satisfecho de que es el estado que más recursos está recibiendo ahora. Acuérdense de lo que… no voy a dejar de mencionar, ofrezco disculpas, del señor Cuadri, que plantea la desaparición de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero. O sea, no que quiera, que desaparezca, sino dice, si estos estados no se contemplaran, el nivel de desarrollo de México fuese mejor. Se le olvida que el desarrollo no sólo tiene que ver con lo material. Yo siempre he dicho que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. ¿Y qué, eso no es desarrollo? Claro que sí. Y lo mismo Guerrero. ¿Cómo escribimos la historia de México sin Guerrero, sin Nicolás Bravo? Bueno, José María Morelos, que siendo michoacano se apoya por los guerrerenses, ahí da a conocer los sentimientos a la nación. Y luego Juan Álvarez, ese gran dirigente que inicia el movimiento de reforma en contra de Antonio López de Santana, tan era importante Juan Álvarez, que es al que respeta y reconoce el presidente Juárez. Después de que es gobernador, que lo encarcelan en San Juan de Ulúa y se tiene que ir al exilio, cuando regresa, se incorpora con Juan Álvarez, porque le tenía confianza. Lo mismo en la revolución. Entonces, ¿cómo no considerar Guerrero? Mucha pobreza y ahora estamos ayudando mucho y por eso el que haya terminado su mandato, Héctor Astudillo, habla bien.